Hola, en este video vamos a comenzar a hablar de Pandas, una de las librerías más potentes para manipular datos en Python. Vamos a comenzar con una breve introducción contando algo sobre su historia. Pandas es una librería que nace en el año 2008. Fue creada por Wes McKinney, un analista financiero que trabajaba en la empresa AQR Capital y en aquel momento tenía una demanda muy alta de trabajo donde manualmente se hacían análisis financieros que tomaban muchísimo tiempo. Se utilizaban distintos lejos de programación, sin embargo Wes McKinney tenía experiencia en Python y entonces decide tomar algunas librerías existentes como NumPy, que es una librería de operaciones matemáticas y estadísticas, las listas, los diccionarios, varias cosas que había ya en Python que eran bastante buenas pero que por separado era un poco complejo utilizarlas. Entonces Wes McKinney decide crear esta librería para poder llevar a cabo con mayor facilidad el análisis cuantitativo de datos financieros. Crea Python, creo que crea Pandas para Python, cuyo nombre deriva del término panel data, que es un término en inglés bastante común para hacer mención o hacer referencia a conjuntos de datos complejos los cuales tienen muchas dimensiones, algunos que también son llamados cubos de datos en las áreas de estadística y econometría. Como por ejemplo datos de varias dimensiones pueden ser los datos geoespaciales, los que se utilizan para referenciar puntos geográficos como por ejemplo tienen la altitud, longitud, profundidad. Podemos añadirle más información sobre un número de catastro, por ejemplo. Podemos añadirle, si estamos hablando de una propiedad, el nombre del propietario. Es decir, empezamos a tener muchas dimensiones en los datos con lo cual se convierte en algo complejo su trabajo. Y es así como nace Pandas, con la intención de facilitar principalmente el análisis cuantitativo en datos financieros. Pandas, al día de hoy, es promocionado y es soportado y es mantenido por una organización open source que se llama PyData. Este es su sitio web oficial, pandas.pydata.org y definitivamente es una librería muy muy amplia para manipular datos. Nos tomaría, yo diría, varios meses dominarla en su totalidad. Es complejo, pero comenzaremos poco a poco trabajando con sus principales funciones para los análisis de datos que habiéramos a cabo. Iremos aprendiéndola de manera práctica, cubriendo y utilizando aquellos métodos y funciones que nos harán utilidad para analizar los datos que queremos. Si buscan algún libro, este libro de Python for Data Analysis que es escrito por Wes McKinney es muy muy bueno. De verdad vale la pena comprarlo. Por ahí también, si entran a la página web de Wes McKinney tiene el libro disponible de manera libre para verlo en web. Y es sin duda la fuente principal para aprenderlo de manera práctica. Algo importante que vale la pena destacar es que Pandas es algo, o es una librería que se incluye dentro de Anaconda. Es por ello que nosotros ya no la vamos a instalar, porque si entran al sitio web de Pandas verán que hay instrucciones de instalación. Sin embargo, nosotros como estamos trabajando con Anaconda, ya no necesitamos instalarla, ¿no? Ya viene instalada. Solamente aprenderemos a cómo importar Pandas dentro de nuestros proyectos. Bueno, Pandas tiene muchísimas funciones, ¿sí? Vamos a listar algunas de las principales. Pandas aporta varias herramientas. Entre ellas aporta dos potentes estructuras de datos, el DataFrame y las series. Las cuales nos incluyen, el DataFrame va a ser el simil de cierta forma a lo que sería una hoja de cálculo. Lo podemos ver así. Y las series es un tipo de estructura especial que nos va a permitir trabajar con series de datos y muy en particular nos va a facilitar también el trabajo con series de tiempo. Es decir, datos que se capturan a lo largo de una línea de tiempo donde el componente del tiempo y sobre todo de las fechas y de las horas tiene importancia. Como por ejemplo, datos del clima, por ejemplo, los datos de los precios de acciones, los datos de los precios de activos como el oro, como las criptomonedas o las monedas extranjeras, ¿no? El dólar, el euro. Es muy crucial o es muy sensible el tipo de cambio al día y la hora, ¿no? En el que se hace una operación bursátil. Entonces, las series es un estudio de datos que tiene muchos atributos para manejar este tipo de datos de series de tiempo. También Pandas provee herramientas para leer y escribir datos desde diversas fuentes. Podemos importar datos a Python utilizando Pandas desde archivos de texto como CCVs. Podemos importar datos a Python, ¿sí? Utilizando Pandas desde bases de datos estructuradas como SQL. En fin, nos va a ofrecer un sinfín de herramientas. Nos permite trabajar con datos de varias dimensiones y ajustarlos a estructuras de datos de menos dimensiones. Esto queda más allá del alcance de este primer curso, pero bueno, es una funcionalidad que es importante que la conozcan. Y como ya mencionaba, tiene funcionalidades para series de tiempo incorporadas, dado que nace del ámbito financiero. Nos permite generar rangos de fechas, hacer conversiones de frecuencias en series de tiempo, hacer desplazamiento de ventanas de tiempo, estadísticas e incluso hacer algunas reacciones lineales, ¿no? Y desplazamiento de fechas, retrasos, en fin, manipular datos de tiempo para hacer análisis, principalmente análisis financiero, ¿no? Que también nos puede servir también para hacer análisis de una cadena de producción, análisis del clima, o sea, cualquier tipo de series de datos que involucren la componente de tiempo. Y bueno, pues hasta aquí la introducción a Python y a Pandas, esta potente librería que vamos a utilizar y comenzaremos a utilizar y ampliar poco a poco en nuestros ejercicios. Pasemos ahora al código en el siguiente video. ¡Gracias!